¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo muy curioso, el que hoy os traigo, puesto que vengo a hablaros de una navaja descatalogada, una navaja desconocida, una navaja difícil de conseguir, o bueno, quizás no tanto, porque al final del vídeo os diré dónde conseguirla y a un precio increíble, a un precio muy barato. Pero para eso tenéis que quedaros hasta final del vídeo. Hoy vengo a hablaros, como estáis viendo, por la caja, por el tamaño de la caja, de una navaja de 111 milímetros llamada Parachutis, que es un poquito la antecesora, por así decirlo, una de las antecesoras de la Rescuetool, que estuvo a la venta aproximadamente a principios de los años 2000 y que poco a poco dejaron de fabricar, pues por eso mismo, porque salió la Rescuetool e incluso podemos decir que si la Dual Pro también le hizo un flaco favor. Así que nada chicos, en el vídeo de hoy, aquí en Vick Spain, vamos a ver la Victorinox Parachutis, pero como siempre, antes que todo, tenéis que esperar a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí. Como veis, viene presentada en una cajita de estas alargadas, que las de 111 milímetros hace mucho que no vienen aquí dentro, ya sabéis que vienen en unas cajas como más cuadradas, ¿vale? Caja alargada y con esta etiqueta de Victorinox en la parte de arriba, este logo ya es antiguo, ya no es como el de ahora, ¿vale? La presentación no es logo más palabra, ahora ya sabéis que es diferente. En uno de los lados tendríamos la referencia de esta Parachutis, que veis ahí, y por el resto, bueno, por la parte de atrás también, y por aquí. Antes que nada quiero deciros que hay muy poquita información sobre este modelo, el modelo Parachutis, ¿vale? Recopilado toda o la poca información que hay para contarosla en este vídeo. Así que nada, vamos a ello. Vamos a sacarla de la caja, para que veáis cómo viene presentada. Aquí la tenemos. Deciros cómo estáis viendo, que viene fabricada en cachas de nylon de color negro. Este modelo Parachutis no se fabricó en cachas de color rojo, solamente en negro, ¿vale? Vamos a sacarla de la cajita, viene con las instrucciones, la mía está en perfectísimo estado. Bueno, está nueva, la conseguí en su día gracias a una amiga y está nueva, nueva a estrenar, ¿vale? Nunca fue usada, obviamente. Vamos a poner la cajita por aquí. Y aquí la tenemos, chicos. Bueno, una navaja descatalogada, que tiene una herramienta diferente, que tiene una herramienta que yo sé de gente que colecciona todos los modelos que tienen esa herramienta, ¿vale? Ahora la vais a ver. ¿Cuántas funciones tiene esta Parachutis? Pues ni más ni menos que tiene 12 funciones, ¿vale? Como ya os dije, es uno de los modelos antecesores de esta que estáis viendo, la Rescuetool. Tiene una herramienta menos, bueno, en realidad no. Vamos a ver. La composición, por así decirlo, de esta Rescuetool tendría una herramienta menos y, obviamente, no tendría tampoco el rompecristales, ¿vale? Esta, para que entendáis la Parachutis, es, por así decirlo, la más parecida a la Parachutis sería quizás la Jam Master. Sería una Jam Master sin sierra de madera, ¿vale? Ya os estoy adelantando algo. Para toda la gente que no haya visto mi review de la Jam Master o incluso de la Fireman, que son las antecesoras de esta Rescuetool, al final del vídeo os pondré los enlaces, ¿vale? Al final del vídeo podréis pinchar y ver la review de esos dos modelos que son una pasada y, repito, que tienen una herramienta, pues que hace que sea bastante coleccionable, ¿vale? Vamos a ver la Rescuetool luego comparando con una de las herramientas de esta Parachutis. Deciros, o bueno, vuelvo a repetiros como os dije, que hay muy poca información de ella, que la podemos encontrar en los catálogos del 2003 y del 2006, ¿vale? Pero en los catálogos del 2008 ya no sale. ¿Por qué? Porque es justo cuando Víctor Inós saca la Rescuetool, ¿vale? Se dice, se rumorea, se dice, se rumorea que luego unos años más tarde siguió fabricándose, pero yo creo que les quedaban en stock algunas piezas y Víctor Inós las lanzó con el paso de los años, ¿vale? Pero ya no formaban parte, por así decirlo, del catálogo oficial, ¿vale? Sino que luego se encontraron con que tenían un montón de ellas y luego las pusieron a la venta. Ahora, vamos a empezar a ver estas 12 funciones de esta Parachutis, comenzando como siempre por la hoja grande, chicos, la hoja grande de Víctor Inós. En este caso, como estáis viendo, el sistema de bloqueo que lleva es Liner Lock, ¿vale? Seguro que veréis, no voy a hacer hincapié, pero seguro que veréis ahí que tiene una referencia diferente, un marcaje diferente en la parte de atrás de la hoja. Ya os digo que no hay nada, todo lo que hay por ahí son rumores o no sé cómo decirlo sobre este marcaje. Yo he hablado directamente con Víctor Inós y realmente es un marcaje interno de ellos que tampoco significa mucho más allá de esas letras, ¿vale? Es verdad que hay muy poquitas navajas que tienen ese marcaje, pero ya os digo, era una historia de ellos que no repercute en nada para que sea más coleccionable o menos coleccionable, son tonterías. Bueno, hoja grande, estamos acostumbrados a verla de sobra, hoja grande de 111 milímetros y nada. Para desbloquearla, como siempre, ya sabéis, el Liner Lock, por cierto, desbloquea en dos pasos, fijaros, abre en uno y abre en dos y obviamente para desbloquearla sería exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos ahora sí, bueno no, vamos a seguir y vamos a irnos aquí a ver el abrebotellas con destornillador plano grande y desaislador de cables, ¿vale? Que también tiene seguro, si queremos hacer un montón de fuerza con esta herramienta, pues que sepáis que tiene seguro Liner Lock también, aquí estaría, ¿vale? Cerramos, nos vamos a este lado donde tendríamos abrelatas, la abrelatas de Victorinós, obviamente, con destornillador plano pequeñito, ¿vale? Es súper conocido. Nos vamos a la parte de atrás y aquí tendríamos el punzón escariador, en este caso sin ojal, ¿vale? Ya sabéis, daré la explicación en otro vídeo que tengo pendiente, pero bueno, es muy fácil saber por qué unas sí y otras no, llevan ojal, ¿vale? Y aquí tendríamos el destornillador Philips, ¿vale? Repito, esta es una navaja muy parecida a la Rescue Tool, muy, muy, muy parecida en cuanto a las funciones básicas, así que si os gusta la Rescue Tool y sobre todo si os gusta la herramienta que ahora os voy a enseñar, es una navaja que debéis de tener en vuestra colección. Últimas funciones, aquí tendríamos las pinzas, aquí tendríamos la anilla y por último, ahí, tendríamos el palillo, el mondadientes, ¿vale? Ahora sí toca revisar esa herramienta por la que hace tan especial a esta parachutis, a esta paracaidista, ¿vale? Y es precisamente por eso le pusieron el nombre la hoja curva, por así decirlo, que lleva esta parachutis, porque es ideal para cortar cuerdas, para cortar cuerdas de paracaidista, córdinos de escalada, cuerdas normales, o sea, al tener esa forma y ser de sierra es mucho más eficaz a la hora de trabajar con ella en esos, en esas, en ese tipo de trabajos que esta lisa, ¿vale? Iría mucho mejor. Incluso aún la lisa, perdón, aún esta hoja siendo cerrada, al tener esta forma, ¿vale? Al ser, al tener esa forma cortaría muchísimo mejor ese tipo de, ese tipo de, 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 de cuerdas, ¿vale? Para hacer ese tipo de trabajos. Quiero enseñárosla porque esta no tiene bloqueo, ¿vale? No tiene bloqueo, pero esta herramienta, esta hoja curva, por así decirlo, cerrada y curva, hoja de rescate también se le llamó, es bastante diferente comparada con la que lleva la Rescuetool, y es que ha ido evolucionando, ¿vale? Ahí tendríais las dos, fijaros, la, la de la parachutis es un poquito más corta, un poquito, un poquito, un poquito, y la de la Rescuetool la han hecho bastante más pronunciada esa curva, ¿vale? Fijaros que la de la parachutis tiene la apertura de uñas, sin embargo esta no, pero bueno, eso no tiene nada que ver porque le han hecho este rebaje que se abre desde ahí. Sobre todo entiendo que por el hecho de, que como esta herramienta, la Rescuetool se utiliza con guantes, ¿vale? Tiene este reborde aquí, tiramos de ella y podríamos abrirla. Obviamente si le ponemos el, con guantes, le ponemos aquí la muesca para uñas, sería imposible de abrirla, ¿vale? Esa es la diferencia de por qué esta hoja es así y la, y la de la, y la de la parachutis no. ¿Trabajarían igual? Posiblemente, posiblemente, ¿vale? Seguro que esta, esta hoja cortaría perfectamente un cinturón también, pero bueno, repito, el hecho de ser más pronunciada esta hoja que esta, tener más curva, hace que corte mejor ese tipo de objetos, cuerdas sobre todo. Repito, de ahí su nombre, parachutis, ¿vale? Algo, vamos a cerrar esto, y algo que se me olvidó antes mencionaros, es que hay rumores, yo no lo he visto en catálogo, pero hay rumores, y es verdad que hay alguna foto, donde han visto este mismo modelo, ¿vale? El parachutis con hoja one hand. Esta hoja, en vez de ser así, llevaba a one hand, ya sabéis, apertura a una sola mano, ¿vale? Y en realidad, poco más hay que contar de ella, puesto, repito, que hay muy, muy, muy poquita información. Simplemente deciros eso, que es muy, muy coleccionable, y la verdad es que al ser un modelo catalogado, pues, ¿qué queréis que os diga? Ya, eso simplemente, ya nos llama la atención. Pues bueno, chicos, victorinos, parachutis, muy coleccionable, descatalogada desde hace unos cuantos años, con una herramienta muy, muy rara. De hecho, yo estoy coleccionando todos los modelos de victorinos que tienen hoja de rescate. Es una colección que, como siempre digo, podemos hacernos nosotros nuestra. Nuestra, ¿no? Tiene falta de decir, pues, es que no sé qué, es que voy a coleccionar lo que coleccionan otros. No, cada uno se puede hacer colecciones a su manera. Y a mí me gustaría, y me gusta, y estoy consiguiéndolo porque no me falta ya prácticamente nada, conseguir todas las victorinos que tienen hoja de rescate, hoja curva, hoja lo que queráis, ¿vale? Y antes os decía, chicos, que si queréis haceros con ella, lo podéis hacer de manera muy fácil, pero tenéis que ser muy, muy rápidos, porque en el colaborador del canal, en Cuchillería Gómez de Pamplona, tienen a la venta ahora mismo, os dejaré el enlace en la descripción, muy poquitos modelos han podido conseguirla, de ahí a que quiera hacer este vídeo yo para enseñárosla. Y para los que no la tengáis, si queréis hacer lo que la compréis, así que si entráis en Cuchillería Gómez de Pamplona, podéis haceros con ella a un precio, repito, increíble. Fijaros que nunca digo nada de los precios, pero me parece que está a un precio increíble, a pesar precisamente de eso, de ser una navaja descatalogada y que tiene ya bastantes años en el catálogo de Victorinos. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la navaja y si os vais a hacer con ella o ya la tenéis o cualquier cosa, sabéis que aunque no os conteste, chicos, siempre os leo y os dejo ese corazoncito. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí en Big Spain. Gracias por estar aquí una semana más y un año más. Este año hacemos siete años del canal, creo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, pues en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias!